Maestro, dele fuerte, pues la noche está iluminada. Las luciérnagas del flamenco sobre tus manos están posadas. Las cuerdas falpitan templadas de rabia. Tristeza, fandango, seguidí y alegría. Y el maestro tranquilo se para. Echa un trago, recoge su coleta y afina. No sea que la noche nos lleve entre ríos y flamencos que pintan. Porque el jolgorio estará asegurado. Y a falta de sensatez, vino y poesía. Dale, dale, dale otra vuelta, talento. Que las sillas siguen sin estar vacías. Y que el corazón se me parta esta noche. Pero para las penas, márquese una buena bulería. La música para. La noche termina. Ella, morena, gitana, oscura y sombría. Para el alma solo nos deja dos compases. Como dos besos sobre tus mejillas. Gracias, maestro. Puede recoger allí su propina. Bueno, usted y su guitarra, permítame decirle, son pura poesía. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a la vorágine. En una semana superpoética que nos ha tocado vivir. El sábado tenemos la primera descarga de la surada poética. Nosotros desde aquí le apostamos mucho a la poesía de la conciencia crítica. Porque nos parece que puede llegar de una manera especial para concienciar de determinados temas. Y si no, pues para remover entrañas y que la gente actúe y piense sobre determinadas cosas. Y también es un poquito lo que hace Miquel. En este libro, me estuvo comentando un poquitín el otro día. Tiene desde poemas más personales a planteamientos más políticos también en forma de poema. Y cuando nos dijo de presentarlo aquí, pues dijimos, pues adelante. Es una semana perfecta para eso. Viene muy bien acompañado del músico, el prologuista y el editor del libro. Así que está súper bien rodeado. Y nada, solo comentaros que... Bueno, pues eso, que la surada es el sábado. Por si os apetece ir, va a ser en una carpa de circo en la campa de la Magdalena. Y que tenemos aquí las entradas. Que este es el libro que tenéis a disponibilidad también, por si queréis comprarlo al final. Y que la vorágine, para quienes no lo sepáis, es un espacio social autogestionado. Que se mantiene sobre todo con los aportes de la gente. Entonces, que al final ahí hay una cajita de aportes. Que a nosotras nos viene súper bien, pues para pagar la luz y el alquiler y todo. Entonces, nada, muchas gracias a los cuatro por estar aquí y adelante. ¡Claro! Buenas tardes a todos. Yo soy David Pérez, soy el editor de Editorial Fanes. Bueno, me acompaña el autor del libro que presentamos, Huellas de Arena, que es Miquelado Peña. A su lado está el prologuista, Marcidela Peña. Y nos acompañará la guitarra Getró Legrán, que yo... A mí me gusta llamarle Cholo, pero él... Pero bueno. Yo nosotros. Eso sí. Eso es vosotros. Getró es el personaje. Bueno, hoy presentamos un trabajo muy bien hecho. Un trabajo que ha llevado su tiempo, que es el de Huellas de Arena, de Miquelado Peña. Bueno, tiene un... Bueno, más que hablar de lo que es el poemario en sí, que yo creo que después Masi nos va a leer del prólogo del libro. Y ahí hay un análisis minucioso de todo lo que entraña, qué temáticas se tratan, la estructura, lo que ha querido decir Miquel, etc. Bueno, es poesía y todo es interpretativo, pero bueno, está bastante bien hilado. A mí me gustaría hablar un poquito del editorial y del trabajo que estamos desempeñando actualmente. Editorial Fanesso es una editorial de Cantabria. Tiene sede en Torre de la Vega. Editamos un poquito para toda España. Hacemos tiradas locales, pero tenemos libros en Granada, en Madrid, en Sevilla, etc. Bueno, este trabajo, concretamente Huellas de Arena, viene un poco a raíz del esfuerzo que estamos haciendo desde la editorial para el apoyo de la poesía de Cantabria. Que, digamos, es un sector que necesitaba un empuje. Yo creo que estaba ciertamente cojo, digamos, la cantera de poetas de aquí no encontraban muchas veces por dónde sacar sus publicaciones. Miquel es miembro de algunos colectivos como Absenta Poetas, que también vienen patrocinando un poco la poesía aquí en Cantabria. Y algunos seguro que son hasta miembros, uno de los presentes, no sé. Bueno, a mí la poesía es un género que me gusta especialmente, ¿no? Pero no deja de ser, como editor, la, vamos, el primo pobre de la literatura, sin ninguna duda. Bueno, y se nota que cada vez menos editoriales apuestan por ella y lo que más se publica, sobre todo, es la narrativa, lo que es la novela. Bueno, yo tengo una preocupación personal sobre esto, sobre cómo se está desarrollando este, digamos, el mundo editorial y hacia la poesía. Porque creo que si no hacemos bien las cosas ahora y trabajamos un poco la cantera de poetas nuevos que hay que sacar, pues dentro de 50 años no podemos decir que tenemos en Santander un José Hierro o que hemos descubierto un Alberti o etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, serán gente que tenía mucho talento y se quedó por el camino. De hecho, yo creo que la poesía, que a mí me gusta mucho, insisto, tiene un público muy fiel, pero es un público que, digamos, mucho más reducido de lo que es una novela, ¿no? Si ya, de por sí, en España igual se leen pocos libros, lo que es de poesía, pues leerá un 25% de lo que es una novela, ¿no? Y yo quería hacer un esfuerzo, pues para sacar nueva gente, para que la poesía no muriese. Que esa es mi preocupación interna, que yo la he expresado más de veces, no porque la gente no escriba poesía, porque hay mucha gente que escribe, sino porque a las editoriales ya no les interesa, económicamente, sacar poemarios. Porque son libros que llevan a veces tanto trabajo como hacer una novela, si bien son libros baratos de cara a imprenta, después de lo que es el trabajo en sí que llevan, es equiparable completamente a lo que es un libro de 400 páginas, por ejemplo. Porque es un trabajo mucho más selectivo, hay que encuadrarlo muy bien, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al final tenemos un libro que cuesta 10 euros, ¿no? Y que no reporta, digamos, unas ganancias muy grandes a cualquier editorial. Pero yo creo que todos estos inconvenientes merecen la pena por sacar algo bien hecho, algo hecho de aquí y con autores que merecen la pena. Entonces, aquí llegamos a presentar Huellas de Arena. Y bueno, ya os dejo un poquito ya tranquilos y vamos a pasar a lo que es el análisis del propio libro que Masida Peña ha escrito el prólogo, que es autora además de la editorial, y va a hablar un poquito sobre sus impresiones, sobre el trabajo que presentamos aquí. Bueno, antes de entrar en el prólogo del libro, quería seguir un poco, tomar el hilo de lo que estaba comentando David. Muchas gracias a los valientes que habéis venido para escuchar los poemas de Miquel. Y una gran decepción, lo digo así, sinceramente, por toda la gente que falta y que no está aquí. Simplemente quería comentar eso. Que cada uno tome nota. Bueno, el prólogo del libro lo he titulado El poeta tranquilo. Es un poco lo que a mí Miquel a nivel humano y personal me transmite. Tranquilidad, serenidad, es todo lo opuesto a lo que soy yo. Y bueno, os voy a leer algunos párrafos del prólogo. Miquel Lado Peña, que bueno, sabéis que nació en la margen izquierda del Nervión en Vizcay, en Bilbao, pero que reside en Cantarria desde hace muchos años. Presenta un nuevo poemario bajo el título de Huellas de arena, que recopila poemas inéditos y otros publicados en revistas literarias. No es una obra temática, sino un ramillete de 32 poemas distribuidos en cuatro bloques, además de un epílogo. El miembro del colectivo Absenta Poetas, que aquí tenemos otro compañero, Javier Perales, ¿qué tal? Tiene una estructura ecléctica que pasa del realismo al neopopularismo y de la poesía social al romanticismo amoroso. Una de las características del autor es su manera de encadenar versos como si mientras los leemos, tuviéramos la certeza de estar cerca de él, casi como compartiendo la misma habitación, inhalando el humo de sus cigarellos con la inspiración etílica de algún trago a modo de pócima mágica. Transmite cercanía en sus poemas, es en definitiva un poeta tranquilo, que no se aventura en tsunamis anímicos y que lo importante es compartir reflexiones a la velocidad de un tren de vapor, siempre con calma y con el rebusto de compartir su particular necromundo. Ya para no enrollarme más, porque él va a leer los poemas que ha seleccionado, hago un pequeño final. El resto es, como he ido viendo los poemas, los he ido estructurando y esto sería muy agurado para vosotros. Estas huellas de arena llevan cosidas las palabras precisas, con un perfil de poeta tranquilo, que se conmueve en silencio y que prefiere compartir con sus lectores su catástrofe literaria en un libro que para mí es altamente recomendable. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por haber venido. Hoy soy un poco cansado, perdonadme, se recicla dando un poco... Es lo que tiene madrugar y el trabajo. Bueno, ante todo, este libro, tener aquí las manos, es una cosa para mí muy especial, muy bonita, porque han sido un cúmulo de buenas historias y de conocer a gente y afianzar amistades para llegar a esto. El proyecto libro estaba hace tiempo, tenía los poemas, tenía más o menos la estructura y hubo un poco que seleccionarlos, por así decirlo. Me cuesta mucho seleccionar, escribo, tengo mucho, pero luego pones a seleccionar, porque bueno, tengo ahí mis temáticas y buscar un poco de cómo encuadrarlo, pues era más o menos sencillo, pero a veces tengo vacancia de ponerme ello. Entonces ya cuando por fin me decidí, dije, el próximo año tengo que sacar un libro. Y me puse a ello, pues bueno, más o menos los encuadré casi todos, quedaban algunos que de estos poemas que se te cuelan, que de repente estás un día, escribes un poema y dices, pues quedaría genial aquí. Y cuando tenía más o menos el trabajo hecho, pues por mi amistad con Maxi, un día tomándonos algo, creo que la nave que date, si estamos viendo, creo que era un acto, solidario a favor de los refugiados de Siria, le comenté, Maxi, ¿te lanzarías con un prólogo? Maxi se quedó un poco asustado y dice, Miquel, es que un prólogo y tal, digo, mira, yo te mando los textos, no está nada cerrado, ni editorial, ni si se va a publicar o tal, tú echas un vistazo y si te parece bien y te atreves, oye, adelante. Pues al poco, a las tres o cuatro semanas, me mandó y dice, ya tengo el... A mí me sorprendió, digo, esta es la caña. Y me gustó mucho el prólogo y bueno, ya digamos que ya vi el trabajo como más finalizado. Ya tienes tu prólogo, está estructurado y tal. Y entonces, bueno, comenzó la búsqueda de editoriales. Es el mundo difícil. Hasta ahora los dos anteriores trabajos les había autopublicado bajo el sello de nuestro colectivo, de nuestra asociación cultural, de Santa Cuetas. Pero este quería dar un salto, un poquito más allá, digamos, a ver si tenía un poco más de publicidad o repercusión. Y por mediación del Maxi, pues me pusieron en contacto con David para hablar con él, a ver si se podía hacer algo. Le mandé el trabajo y a los tres días me respondió que le había gustado el trabajo, o sea, había leído un poco, había leído el prólogo, le gustaba y que si no tenía inconveniente, firmaron el contacto editorial con él. Lo cual me pareció estupendo, que, oye, te anima bastante. Y bueno, luego el trabajo, la verdad, es que fue bastante rápido. Buscar un poco la portada, hacer el trabajo de maquetación y tal, la verdad es que fue bastante bien. Lo único malo que nos pilló unas fechas de publicación un poco malas, pero bueno, porque coincidió que fue en mayo. Cuando empieza el buen tiempo es muy malo leer libros, o sea, el vender libros, y mucho peor vender poesía. Y bueno, fueron bien las primeras presentaciones y lo hemos tenido un poco parado el verano para retomar ahora en otoño, que parece que la gente se anima más. Entonces, ya os digo que es un trabajo que entraña muchas cosas. En la contraportada, bueno, cuando ponéis el libro, hay una foto muy curiosa, que es algo yo tumbado, con la barba que tenía hasta hace dos semanas, pero decidí a afeitarme, porque de vez en cuando hay que cambiar de look. Salgo con la máquina de escribir antigua, un vaso de bourbon, aunque sale un poco aquí tapado, para que no se vea. Esta foto también es de un amigo. Está en una exposición que hizo, que nos sacó a gente que parábamos por un bar, pues en ese mismo bar, en nuestra situación. Un amigo es motero, desmontó la moto y la coló en el bar y la volvió a montar en el bar, va a hacer esa foto. Luego sí, hay un amigo batería, otro amigo escritor también, y demás. Entonces, ya os digo que el libro está compuesto de muchos pequeños detalles, que, bueno, a mí lo que me gusta de todo esto. Y bueno, sin enrollarme mucho, porque Cholo tiene que tocar también canciones, y hay que darle tiempo. Muchas gracias por hablar. Gracias. Tengo que hablar. Ah, bueno, y tiene que hablar. Suele hablar más que yo, normalmente. Yo he llegado a pensar que la presentación podía venir solo, y yo con el público. Os voy a pasar a leer algunos poemas y demás. El libro está estructurado en cuatro partes, que las he titulado... Ya ni me acuerdo cómo las he titulado. Pequeños vicios, que es una pequeña parte. La segunda parte es nombres y lugares, dando énfasis en lugares, o sea, a personajes o a lugares en los que he estado, o cogiéndose el hilo conductor para hacer el poema. Una tercera parte, que es combates y treguas, que, digamos, está mi poesía más social o más política. Y una última parte, que es huellas de arena, que se compone de poemas... Bueno, sí, de cosas que nos traen recuerdos, o incluso un poco amorosos y tal. Y un epílogo, que es... Todo es provisional, que es un poco mi visión del mundo, un poema cortito. De la primera parte, que es Pequeños vicios, voy a leer tres poemas. Bueno, para no enrollarme en mucho, voy a leer dos. Voy a empezar uno, que se llama De anclas y veleros. Siempre quise ser ancla. Tú quisiste ser velero. Incompatibles y atados a su vez. Como lastre y viento. Compartiendo un mismo destino. El uno sin el otro. Navegando a la deriva. O hundido en el profundo azul marino. Pero hoy, eres ancla y yo velero. Tú fondeada, yo tensando velas. Y de esa cadena que nos unía, quebrada y rota, ya no queda nada. Tus fondos sonar aguas tranquilas, cálidas, poco profundas y domadas. Peces de colores a tu alrededor. Los rayos vivos y la claridad del sol. Trozos de red derrotas de algún pescador. Mis aguas son ahora muy oscuras y bravas. Peleas contra las corrientes y los vientos. Prova contra las olas, el sol oculto entre nubes. Soñando mujeres, alcohol y sosiego. Buscando descanso en cualquier puerto. Tú quisiste ver mundo y ser libre. Yo estar atado entre la cadena de tus dedos. Qué ironía, haber acabado viajando solo, dando la vuelta a todo el mundo entero. Y tú, fondeada en el mismo cálido puerto, unida, con una nueva cadena, a otro venero. Y bueno, voy a ver este, que es un poema muy cortito, pero que tiene una historia muy bonita. Hace dos años, un grupo que hay aquí en Cantabria, que se llama H.B. que es una chica y se llama la pareja. Nayum. Sí. Nahum. Nahum. Es que me dio su nombre con su nombre. Nahum. Y ella es Genia. Genia Popova. Ella es rusa. Y tienen un grupo, así, estilo, hacen cosas que tiran al jazz y demás. Si no escuchan Marlango, quizá vayan un poco por ahí, ¿no? Hicieron un proyecto que buscaban autores, poetas de Cantabria, para musicar sus poemas, convertirlos en canción, básicamente, y hacer un vídeo musical con ellos. A mí me dijeron, si querían intervenir, yo les mandé muy poemas, de todos los que escogieron a seis autores, musicaron sus poemas, hicieron un vídeo y luego lo presentamos en el Cásic, en Caja de Antauria. Entonces, escogieron este poema, que es muy pequeñín, que yo dije, ¡jo! ¡qué poemas pequeño han escogido! Pero hicieron una cosa preciosa y la verdad, pues, les he cogido mucho cariño a ellos, de book, y, bueno, este poema, se llama Pequeños vicios. Se puede buscar en internet, en YouTube, y escuchar. Recorriendo antiguas caricias y mentiras, el sinsabor de los tantos pasos perdidos, me veo desgranando el pequeño vicio del desamparo que me retorna al sabor del primer cigarrillo, apresurado con un beso prohibido y furtivo, apagado y tirado en la acera donde ahora camino. Yo lo voy a dejar aquí lo que toco en la canción porque estoy impaciente. Lo que tenía ganas no era de cantar, era de hablar. Creo que lo primero que corresponde en este caso a lo que me corresponde a mí porque creo que es al que le ha venido a la cabeza la idea. Yo creo que hay que agradecer la iniciativa de los editores que se están atreviendo con la poesía porque la poesía, más que una cuestión de rentabilidad, tiene una cuestión ideológica importante detrás. La poesía empuja al pensamiento crítico y a los poderes pues no les interesa mucho determinadas cuestiones. Le resulta más cómodo que la gente lea el Sálvame, el Que me dices, el Hola, el Semana, el no sé cuantos y dejar cualquier tipo de narrativa o incluso la novela floja que es lo que ahora mismo está predominando en las grandes editoriales y dejando de lado autores importantes y con potencia que se tienen que refugiar en los bastiones de osados editores que se atreven con todo arriesgando la mayor parte de las veces siempre su dinero y su trabajo. Me parece que es notable una cuestión que decía él, dice que es la hermana pobre de la literatura, me parece que es la paupérrima y que para ser pobre tiene que ahorrar. Así que, con nuestro permiso, voy a cantar una canción sobre cantores. Me gustaría reclamar la autoría pero solamente puedo reclamar la mitad. La otra mitad está sentada entre el público. Cierro una voz en medio de los muros, en medio de los muros, se ve una luz aquí donde nada brilla y entonces sé que viene hasta mi tu canto y viene a abrir la fuerza que hay en la llama. Viene a soñar de pareto de los albores, viene a decir señala y abra el aurora. oigo tu voz cantándola un mundo hermoso pero sembrar tus sauces en el sendero y entonces la sombra queda tu canto al proteger los sueños de la equidad al arropar al siempre manipularle al pronostener las voces de los sencillos. el álmine que es la misma y que es el álmine que es suave el álmine ¡Gracias! La fuerza que hay en tu alma Siento el valor que mueves en tu oleada Y entonces sé que llenas un podonto Para beber del agua del porvenir Para calmar el ansia de los principios Para nutrir espigas de pan futuro La 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 Esto es lo bueno de tener amigos músicos. Por ahí un escondido al fondo, un tal Javi, que también le va a tocar algún recital. Ya hemos peleado muchos juntos. En esta dura batalla de la poesía. Bueno, de la segunda parte, que le he titulado Nombres y Lugares, es un nombre poco original, pero bueno, han sido lugares que me han evocado poemas o en algunos quizá no he estado, en otros sí. Y los nombres, pues, son amigos a veces, que les dedico un poema o son personajes que han tan marcado, de alguna manera. Reales, personajes reales o ficticios. Por ejemplo, tengo un poema a corto maltés. Y bueno, entre los lugares que he estado, que estuve allí, pero el poema no lo escribí allí, lo escribí a posteriori, y en realidad hablo un poco de aquello, pero he seguido conductor para hablar de otra cosa. El poema se llama Morir en Venecia, por supuesto, con Z veneciana. No es triste ver atardecer en Venecia y estar sentado solo, tomando un espresso, junto al reflejo, sobre el agua del sol. No, no es triste morir en Venecia. Lo triste no es morir en Venecia, por egoísmo, traición, vendeta o despecho. Lo triste es cuando te arrebatan la vida, máscaras que un día, rostros amigos fuera. Lo triste es no poder ver ese azul marino, los canales con el agua del mar de la laguna. Lo triste es verlo todo, enturbiado por puñales y la sangre de la herida, que por la espalda brota. Lo triste no es ver llover sobre la venecia. Lo triste es levantarse cada mañana, cansado, de ver en el reflejo de la ventana mojada la risa maliciosa de las cenizas de tu pasado. Lo triste no es que llegue una vida nueva. Lo triste es que otra, solitaria, se tambalea. Muchas sonrisas, ajenas a una lágrima. Carnavales con la máscara de la tristeza. Lo triste no es morir en Venecia. Lo triste es haberla tocado, haberse empapado, con el agua de sus canales, de toda su belleza, y saber que ya no volverás a recorrerla. Lo triste no es como te reciba, lo triste es siempre una despedida y un tren que parte de Santa Lucía. Y bueno, este es un poema que escribí el mismo día que murió Mario Benedetti. Fue una sorpresa, o sea, fue una noticia que te pilla como ¡pum!, por sorpresa. No es alguien que conozcas, realmente, ni crees que tenía la edad. Pero bueno, que ha estado como muy presente en mi vida, porque he leído bastante a Mario Benedetti, y es como, te levantas a mañar y de repente oyes, Mario Benedetti ha muerto, y te quedas como, no puede ser. Bueno, pasa con muchos personajes, ¿no?, de la literatura, del cine, tal, que parece que están toda la vida ahí con nosotros, de alguna manera de acompañarnos, acompañándonos, y de repente no están. Y se queda el mundo como... Entonces, para procesar de uno de sus poemas más famosos, escribí este Puedes contar también conmigo. Odio las noticias con retraso, perder palabras amigas sin saber cómo, levantarme derrotado, abrir el diario, y entre sorbos de mi café de media mañana, saber el porqué de todo. Odio exiliarme en mi lamento tardío, solo ante ayer estabas en nuestras rocas, en casa de un uruguayo, poeta amiga, entre poemas, notas, guitarras y camaradas, compatriotas de tantas victorias y derrotas. Odio estas despedidas sin previo aviso, de los que me devolvieron de nuevo el camino. Mario, gracias por todo, y ten contigo presente que los que quedamos aquí gritaremos siempre, puedes cantar también conmigo. Y voy a leer un poemilla que escribí, o sea, una cortita, así un poco vacilón, a la Boquería de Barcelona. Boquería, abre el día, antes que el sol rompa en gentío ruidoso, lleno de los amantes de la buena vida, turistas y sujetos del día a día, celebrando los mil diversos colores y millones de locos perfumes que madecen contigo en el corazón de esta ciudad, visible, brillante y oculta, pícara, más poderosa y rumbera tras las pestañas siempre amanidosas de tu metálica modernidad. Pues no se habrá que tocar porque el que estaba fuera de programa. Pero ya que estamos hablando de viajes y de lugares, amanece a duras penas sobre el tráfico de Atenas, contaminado por carreras, lamentos, gritos y sirenas, y a los pies del Partenón donde habló una vez Platón. Y nació la democracia, hoy cabalga la desgracia, a lomos de la represión. Está empezando a arder Europa y a la luz de las hogueras va a saber hombres babeando por la ansia de poder y un negro discurso para convencer de que empiece a arder Europa para que ellos puedan renacer. Y tras el rostro amable traen un afinado sable nada más que muerte pueden ofrecer. y a la luz de la ciudad y a la luz de la ciudad y a la luz de Maduro se va a tener un terrorismo de la ciudad y a la luz de la ciudad Y un mal que estaba enterrado, se levanta renovado. Y frente a esta nueva edad, hacen goreos y piedad. Hay quien se ampara en la fuerza, hay quien en el bien se esfuerra, enfrentado a la maldad. Está empezando a arder España, y a la luz de las hogueras puedes ver, hombres atraciados, enfrentados al poder, fiego a quien ya nadie puede convencer. De que empieza a arder España, y arde todo lo que puede arder. Arce en jara y espadaña, arde el miedo y las entrañas, de quien nos toca el amanecer. Me sorprende el mediodía, frente a moribunda alejandría. Arce en jara y espadaña, arde todo lo que puede arder España, y arde todo lo que puede arder España. Te salen muy caro los sombreros, ¿no? Bueno, de esta tercera parte... Yo es que a la hora de hacer los recitales, a veces no se ni que podemos escoger. Es que es muy complicado. Pero, bueno, de esta tercera parte sí tengo más o menos claro. Es la parte, digamos, más cañera, más social. Que ahondo en todo tipo de cuestiones. Desde políticas a, digamos, más humanitarias. Que pueden estar alejadas más de, digamos, tus ideas filosóficas o políticas. Pero sí de un pensamiento que aboga por la democracia y por los derechos humanos. Entonces, este poema le voy a leer y... Algunos lo cogeréis pero luego explicaré el porqué. Está dedicado a quien está dedicado. Brindemos. Brindemos una vez más por la libertad. Que llenó de luz un día tanta oscuridad. Que nos hizo recordar cómo hacer pequeños barquitos y aviones de papel. Que cruzaban con nuestras peticiones el mar. Los desiertos, las torturas, las alambradas. Los barrotes de la injusticia y la impunidad. Brindemos por quienes encendieron la primera vela. A la que recibieron, afortunadamente, muchas más. Que ilumina a los olvidados del derecho de ser humanos. Y a los que perecieron por ello y no vamos a olvidar. A los que necesitan palabras de aliento y esperanza y están sedientos de justicia e imparcialidad. Y a los que están sentados sobre el poder y ningún tribunal toca su sagrada impunidad. A todos ellos llegará la pequeña viva, llama viva. Quien tras alambradas nunca dejará de llevar. Las palabras que iluminen la tenebrosa noche. Hasta que las luces del día y la razón vuelvan a brotar. La vela no arde por nosotros, no recordar. Arde por todos aquellos a los que no conseguimos salvar. La dedicatoria está dedicada a Peter Benenson y a todos los demás. Peter Benenson fue un abogado británico que un día leyendo un diario, en el año 63 creo que fue, 62, leyó una noticia que le impactó. Una pequeña noticia, dos estudiantes portugueses en un bar hicieron un brindis por la libertad. Con tan mala suerte que había un policía de PSAN por allí, de la policía política. Y creo que les condenaron a 10 años de prisión, simplemente por ese hecho. Estaba en la dictadura de Salazar. Y bueno, hablar de libertad. En caso, él se dio cuenta de que había muchos casos similares por el mundo. Una cosa tan simple, porque él vive en un país democrático como en Inglaterra, que, claro, cuesta mucho comprender, ¿no? Y escribió un artículo que se llamó Los presos olvidados. De ese artículo surgió un movimiento que mandó cartas a Portugal, al gobierno de Salazar, protestando por el encarcelamiento de estos dos jóvenes. Eso luego se llamó Amnistía Internacional. Fue el fundador. Y bueno, para mí es uno de los movimientos más importantes del mundo, en ese sentido. por los años que tiene, por no estar subvencionado por ningún gobierno, para ser totalmente independiente. Y bueno, gracias a todos, ahora hay más asociaciones que siguen el mismo camino, ¿no? Pero bueno, y me salió este poema. Cambiando de tercio, aún es todavía peor. No, no, no es peor. Me salió este poema que se llama Moscas ahogadas, que digamos que habla un poco sobre la crisis o estafa o lo que estamos sufriendo actualmente. Creo que lo relato bastante bien. Moscas ahogadas. En el río, la crecida del deshielo viene alta. La corriente bate fuerte contra las orillas. Los guijarros y las ramas son arrastradas. Todo parece amanecer condenado, pero... No parece siquiera rozar a las orandas piedras lisas. La corriente extiende su ira. Arrastra estradas libres truchas silvestres. Es la corriente sucia de la color ruina. Y en maldad y brutalidad escatima suerte. Ni siquiera el sedal que nos mantenía cautivas supo salvarnos y aguantar la infame crecida. Y ahora bajamos totalmente hundidas. A la deriva. Como desamparadas moscas ahogadas sin guía. Hoy amanece con bruma en la mirada. Lágrimas de los que creen aún en cierta utopía. La de volver a ser salmones que desafían esta ira. Yendo corriente arriba. Aun sabiendo que tras la lucha la muerte a todos igualmente aguardará tranquila. Pero hasta la muerte sabe compensar la valentía. Pensadlo. Porque el agua de la vida pasa deprisa. No, no. No queremos más ser esas moscas ahogadas. Son los salmones que escojan poder río arriba. No ser más guijarros, ni ramas, ni marionetas vencidas. Son los que griten, libres. Hoy el día, río, ir hacia arriba. El día de hoy, el día de hoy, es un poco de tocar una canción que me hace siempre mucha gracia. Es Análisis del Mercado. Vamos a apoyar. Pero bueno, estoy aquí un poco descolocado y como va la tecnología. Podéis bailar, dar palmas, hacer coros. Esta es una canción de cuna para despertar, para guardar el futuro donde no lo puedan robar. Para ensancharnos la mente y descubrir la verdad, cuatro canallas se comen al resto de la humanidad. En el mercado del hambre, en el parque de Madrid, hoy ha cambiado de dueño la Reserva Mundial de Maíz. Gente que come estartarse, lo guarda en un almacén y hace que suba de precio, dejando que se eche a perder. Sin importarles quién sufra ni quién pueda padecer, el hambre es un gran negocio. Déjate ya de joder. Esta es una canción de cuna para renacer, para olvidar que ni somos ni comenzar otra vez. Para ensancharnos la mente y descubrir la verdad, cuatro canallas se comen al resto de la humanidad. En los talleres de alquimia, entre Alemán y Japón, han renovado patentes, modelos de fabricación. Medicamentos secretos que nadie puede comprar, apuesten y hagan sus rezos, que hay mucho que negociar. Fischer y Bayer se sientan a repartirse el cajón. Hoy cada muerto le sale, por un real de bello. Esta es una canción de cuna para despertar, para guardar el futuro, donde no puedan robar. Para ensancharnos la mente y descubrir la verdad, cuatro canallas se comen al resto de la humanidad. En el mercado miseria, bolsa de Nueva York, se están cerrando negocios con muertos al por mayor. Por diamante, por balas, tierras por enfermedad, para la guerra, fusiles y esclavos para rebajar. Niños soldados que mueren, por los diamantes del mal, por una piel no les matan, ¿con qué les piensas pagar? Esta es una canción de cuna para remacer, para olvidar quiénes somos y comenzar a traer. Para ensancharnos la mente y descubrir la verdad, cuatro canallas se comen, cuatro canallas se comen al resto de la humanidad. Esto de la humanidad. Haciéndolo un poco la pena a Cholo, esta canción define muy bien el mundo. No, en dos minutos, en dos minutos, lo explica muy bien. ¿Crees que lo deberían de enseñar en las facultades? ¿El análisis de mercado es el análisis de mercado? Sí, sí, el primer curso, primera clase. Vamos, les matamos a todos y nos quedamos con todos. Yo estoy haciendo como que miro algo para llenar el espacio, porque veo mucho silencio. Tiene índice de libro de Miquel, que veo buscando. Ya, pero también no lo he encontrado. Debería recordar mis poemas, es curioso, recuerdo los poemas de otra gente y hasta los recito, pero los míos me matan. Bueno, una visión un poco otoñal a la que llega. Hojas de Recuerde. Hojas pardas, sin su magna presencia, desbaratadas, rotas, desordenadas, sin concierto sobre las aceras. Me dicen que vuele más al norte, donde las aceras no repliquen nada. Pues antaño ya paseaba con ellas, mis botas, aun con barro, recuerda. ¿Dónde quedó todo el orden aquel que recuerdo de ellas en mi niñez? Otoño, invierno, verano, no sé. Hoy el tiempo, en esencia, perturbado, me priva de la capacidad de saber. Si donde veo hojas solo son recuerdos o son las huellas de lo que siempre quise ver. Gracias. Luna. Luna, luna, que tendrá mi luna que me atrapa. Luna, dime, dame una. Luna, una razón para esta locura. ¿Tendrá que ver con mi etílica existencia o con la piel de esas sinuosas caderas? Coloradas en tono té, leche y canela, cubiertas de una fina, escasa, blanca tela. ¿Tendrá acaso, será un fin, ese sabor fugaz intenso del prohibido? Dulce como la absenta, con sus setenta grados. Para perder la cordura y lucidez en esta vida. O solo, quizás, esta noche, tener la conciencia tranquila. ¿Qué más puede ya valer la vida, luna mía? Tras saborear la piel de tu espalda, exhalar el aire sobre tu cuello y saber que sobre tus pechos existió una vez una lasciva caricia de mis dedos. Luna, luna nueva, ayer elevándome, cual yo fuera de la marea. Ella en el cielo, yo sometido a ella. Joven luna llena. ¿Qué más puede pedir mi mirar que el saber que he pisado tu suelo, acariciado tu negra rosa en flor y robado más de mil húmedos besos? Luna, que sé que Armstrong no tocó. Hoy ya ves que me he despertado un poco travieso pensando en vos. Y luego, casuales de la vida, el poema que da título al poemario, que no tiene nada que ver, porque me gustó el título y dije, ah, pues queda bien para el poema, aunque no es mi poema favorito. Y bueno, le voy a leer, Huellas de arena. Es ingrata la memoria, esa que trae buenos recuerdos, de placer y de sentimientos, de descubrimientos, de rincones de piel pasajeros, que creíamos eternos. Pero ya sabemos lo que dura. Entonces éramos aún ingenuos. Es saliva dibujándote, cubriéndote la piel de tinta, transparente, desde los dedos de los pies hasta la respiración de tu cuello, desde las pequeñas cumbres rosadas hasta la fina estrecha brecha de mi deseo. Dos cuerpos, viciosos y sedientos, sudando y bebiéndose entre ellos. Es salvaje la mirada, ésta la activamente enamorada, que te observa, recorre tus rincones más profundos, hasta el estrépito de tu cuerpo pidiendo clemencia, y el mío, respirando profundo. Dos miradas, dos sonrisas, telón, fondo de humo. Es huellen borrable sobre la arena, sal y mar de mis anhelos, la última mirada furtiva, que con pasión cubriré de mi deseo. Mientras, sobre rompe alas, fumando un cigarrillo, te espero. ¿Me toca? Sí, sí. Pensé que no acababas. Hay gente que viene a presentar un libro y se piensa que los demás no tenemos de mí para decir nada. Bueno, me quedo un par de poemillas, por ahí. Acaba. Bueno, por ir acabando y dar paso a Cholo, porque ya no puede tocar una canción, necesita yo tocar tres o cuatro seguidas, porque es blanca. Y yo, Cholo, sabes que te agradezco un mogollón que vengas. Lo bueno de todas estas cosas culturales que hacemos, y sobre todo es cuando eres más underground, culturales o pseudo-culturales, Contra-culturales. Contra-culturales. Me vine... Ahora recuerdo ese de contra-cultural de cuando al guitarrista Fran Zappa, en entrevista aquí en... ¿En España? Bueno, en Francia, por ahí. Le preguntaron que opinaba de la contra-cultura estadounidense. Y les contestó ¿Cómo pensáis que tenemos contra-cultura si ni siquiera tenemos cultura? Pues bueno, pues esto de estos rollos que hacemos y tal, que nos hemos conocido y tal, es los lazos que se unen y las cosas que se pueden hacer juntos, que al final para mí es lo más importante, las amistades que se crean. Que eso vale más que todos los premios literarios juntos. Los buenos amigos. Y dicho esto, pues voy a leer un problema que le dediqué a un amigo, que además ahora está pasando el pobre un problema. Es que mi editor me cambió el lugar del libro así. Va por aquí. Se va por alguna razón, ¿eh? Sí, el rollo de la maquetación. Y siempre me decía que le tenía el último de esa sección, pero no está un poco más adelante. El buen mes ha dedicado a un amigo, que se llama Sesimier, que, absenta poetas, nos ha acompañado mogollón. Él toca la guitarra flamenca y desde comienzos de absenta siempre se ha implicado mucho acompañarnos con la música, los recitales y tal, en esos tiempos. Ahora tiene un problema, es algo neuronal y le impide tocar bien la guitarra porque digamos que no llega a coordinar a veces bien los dedos. Es algo de un nervio, no se puede operar y lo ha pasado a muchos guitarristas. Lo ha pasado a Clapton ahora. A Clapton lo ha pasado. Y hoy, curiosamente, he visto un vídeo de él, de Sesimier, que lo ha colgado en YouTube, un vídeo cortito de un minuto, él grabándose, tocando la guitarra un poquitín, le cuesta, pero se esfuerza. Dice que esta noche se ha despertado, se ha soltado, porque estaba soñando que he tocado la guitarra y ha tenido que ir y sabiendo que le cuesta y que suena mal porque él tocaba muy bien, dice que tenía necesidad de tocar, aunque fueran unos minutos la guitarra porque tenía esa necesidad. Y bueno, este poema va por él, se lo dediqué a él, a mi amigo Sesimier, siempre le digo va por usted, maestro, siempre le estoy, maestro, y tal. Y ojalá que se recupere y salga de esta y vuelva a tocar la guitarra porque es lo que a él más quiere en la vida. El poema se llama De ríos y flamencos. Los dedos del duende en sus caderas, compás marcado sobre la piel de madera. Y ahora, las silenciosas cuerdas ya tiemblan, la gente puesta en pie y pide más candela. El gato sacrílego ladra tres quejidos, el perro tomeroso maúlla dos suspiros porque el aire baila por soleares y por rumbas el agua está vestido. ¡Dele, maestro, dele fuerte, pues la noche está iluminada! Las lucias nagar de flamenco sobre tus manos están posadas. Las cuerdas palpitan templadas de rabia, tristeza, fandango, seguidí y alegría y el maestro tranquilo se para, echa un trago, recoge su coleta y afina. No sea que la noche nos lleve entre ríos y flamencos que pintan porque el jolgorio estará asegurado y a falta de sensatez vino y poesía. ¡Dale, dale, dale otra vuelta, talento, que las sillas siguen sin estar vacías y que el corazón se me parta esta noche pero para las penas márquese una buena bulería! La música para, la noche termina, ella, morena, gitana, oscura y sombría, pero el alma solo nos deja dos compases como dos besos sobre tus mejillas. Gracias, maestro, puede recoger allí su propina, usted y su guitarra, permítame decirle, son pura poesía. Este poema siempre me gusta mucho. Además, acompañado de una guitarra flamenca sonaba, sonaba espectacular. Y para acabar, pues, el poema que tengo de epílogo que es un poco mi visión del mundo que se titula Todo es provisional. Y luego dejo a Chavo tocar. Que no tengo flamenco, ¿eh? Bueno, te lo permitimos. Todo es provisional. Camino sobre aceras provisionales, sobre pasarelas de telas de sueños, con barandillas de imaginación. Camino sobre el latilo infinito de los recuerdos de los recuerdos nunca vividos de los amores que no he conocido. Camino estrangulado de soledades, paseando un perro que nunca fue mío en un jardín de entonaciones y mentiras. Camino al filo del intemporal nada entre el imperceptible crepitar del tiempo, asumiendo que en definitiva todo en esta vida es provisional. Gracias. Aplausos Me han dicho que solo tengo seis horas para rematar el concierto, o sea que no voy a poder tocarlo todo. os ruego por favor que vayáis al baño ahora antes de que empiece a tocar porque no me gustan las interrupciones bueno, como la ventaja de tener amigos guitarristas es que vengan a darte el coñazo en las presentaciones de tus libros la ventaja de tener amigos poetas es que a veces te dan verdaderas joyucas para que tú les pongas música o se las robas directamente como es el caso de Ángeles que he tocado antes que me parece que es un poema maravilloso que tengo a bien además atesorar porque está dedicado a mí cosa que nunca le agradeceré bastante tengo también por ahí una amiga a Miquel no le he musicado nada no ha tenido la decencia de decirme oye ponle a esto ruido pero bueno, estamos abiertos y a Mási tampoco pero bueno, estamos abiertos pero sí que tengo por ahí una amiga que se llama Monse Barrero y que un día publicó un poema en internet la pedí permiso porque la verdad es que me tocó mucho el corazón y me gustó muchísimo y de aquello un poco que hizo su poema un poco que le tuve que cambiar para poder adaptarlo a mis posibilidades rítmicas surgió esto que se titula Tengo el corazón Tengo el corazón como casa despierta que huele a ropa limpia y a ventanas abiertas Hoy tengo el corazón Hoy tengo el corazón como casa sin prisas que huele a luz del sol y a domingos de risa y a domingos de risa y a domingos de risa batallas que no pierdas batallas que no pierdas Gracias. Bueno, voy a acabar con algunas cosas. La verdad es que hay algunas de mis canciones que realmente me gustan mucho y no puedo dejar de tocarlas, aunque no sé si siempre son adecuadas. Sí es verdad que para estos casos dejo reservadas algunas y algunas otras por cuestiones, creo que de ámbito, porque la canción protesta-protesta igual no es muy adecuada para estos casos. Sí lo es, pero pasamos desapercibidos. En cualquiera de los casos, el otro día se hizo un homenaje a una mujer a la que personalmente he admirado mucho y que ha tenido la desgracia de dejarnos. No sé si para bien o para mal, el tiempo lo dirá, cuando que vayamos para nosotros, pero no puedo dejar ahora mismo de recordar que la de que esta canción, que estaba escrita mucho antes, pero que me parecía que venía al dedo por la forma en que ella se ha entregado unas causas a sus causas, que son causas justas y maravillosas. Me refiero a Maite López Fala, que quiero decargar el tema, aunque no. Ya no sé a qué continente tengo que volver la vista, ni en qué sistemas solares buscar vida inteligente, más es que se necesitan mucho más pan, para que no haya indigente, para que no haya indigente. Desde las selvas oscuras empezamos el camino, y siguiendo las divinas, en el desierto y las dunas, a compartir aprendimos. ¡Hijos de Adán, sedientos bajo la luna, fémices bajo la luna, somos lo que queremos ser, otros serán otra cosa, yo quiero ser una rosa, fresca, radiante y tan clara, canto de Mercedes Sosa, y la voz de Víctor Jara. A pesar de lo cambiado, y los humanos errores, hay gente que se preocupa, de la mina al altiplano, por curar tantos dolores. Todo lo dan, durante todos sus años, durante todos sus años, y otra vez en el sendero, siguiendo la nebulosa, que por las noches, que por las noches me muestran, que es futuro y que despierro, la vida es tan caprichosa, que demostrar, que hay que compartirse entero, que hay que compartirse entero, somos lo que debemos ser, que nadie se sienta bien. Yo quiero ser solo espuma, cantarle a la luna fría, con Federico García, o el cifra de Pablo de Luna. Desde los mares helados, a la sabana materna, del África tropical, y donde hay seres humanos, la noche parece eterna. Y hay mucho mal, pero en el bien siempre hay manos, pero en el bien siempre hay manos. Si, de Calabarra, en Sandino, Darío y César Vallejo, mi comandero y Lumumba, nos mostraron el camino, hay quien se juega el pellejo, y sabe amar, enfrentado a su destino, enfrentado a su destino, somos lo que queremos ser, un corazón que se ensancha, nomadas viejos que acampan, viento que el alma desgarda, en la quietud de la pampa, por voz de violeta parda, por voz de violeta parda, por voz de violeta parda. Hay una canción, pedida además por el, por quien me he invitado, con la cual no puedo dejar de tocarla. No iba a dejar de tocarla de ninguna manera, pero por si acaso, había alguna duda. La verdad es que es una canción que está dedicada a los lugares comunes, esos que todos tenemos, porque yo creo que todos los tenemos, menos Fernández Díaz y Millán Astray, esos sitios donde uno se ha convertido en lo que es, que es, juntándose con sus amigos y disfrutando de la vida cuando le tocaba y le dejaba. La canción se titula Los Amigos. Quiero volver a sentarme en la vieja escalera, donde aprendí a navegar, donde aprendí a navegar los senderos nocturnos, donde sentado cantaba, esperando mi turno, para crecer y que fuera más breve la sombra. Quiero sentarme otra vez en el borde del mundo. Donde aprendí a caminar por los mares del cielo, quiero desgastar el aire y romper el cielo, donde enterré mi pasado en un pozo profundo. Quiero tener a mi lado a los viejos amigos, y quiero abrir mi ventana en un mundo de ensueño. Quiero escuchar el febril canto alegre y sueño, de todos los que una vez han estado conmigo, y que se escuche su risa, y que se escuche su risa, justo para empezar la mi y ser. Quiero volver a sentarme en la escalera y verte, donde me sentí feliz siendo un adolescente, donde se acercó el futuro curioso prudente, y nos contó la verdad de la vida y la muerte. Quiero sentarme otra vez en la cobra del viento, y perseguir su recuerdo en el cielo con calma, imaginar que en mis sueños regresaba el alma, de los que han ido a buscar otros mundos al viento. Quiero tener a mi lado a los viejos amigos, y quiero abrir mi ventana en un mundo de ensueño. Quiero escuchar el febril canto alegre y sueño, de todos los que una vez han estado conmigo, y que se escuche su risa, justo al empezar la mi y ser. y que se escuche su risa. Muchas gracias. Me emociona de verdad. Cuando uno se dedica a esta tarea tan grata de hacer cosas que sabe que no le van a reportar dinero, por lo menos que le aplaudan es una maravilla. Hay otra de mis canciones fetiches que va para el próximo disco. Ya tengo una en el mercado para el que no lo sé. Pero es una canción que me ha reportado muchas satisfacciones, sobre todo cuando la escribí. Y que la verdad es que a la gente le gusta bastante. No a todo el mundo, porque no a todo el mundo le gusta a todo el mundo, pero es una canción que incluso me la han pedido una vez. Quisiera que esta estación que alombrará las mejillas para la recolección El fruto de tu semilla Busco un día hacia la humedad Subiendo por tus rodillas Sueño a la alegre que está creciendo en tu orilla Sueño una puesta de sol De un continente lejano De un continente lejano Sueño el mar En el cuenco de tus manos Sueño un suceso Cálido y glacial En el cuenco de tu semilla En el cuenco de tu semilla Quiero una vela incendida Me siento inmortal Quiero una vela incendida Cuando comience la noche Y que tus manos Dejen que te desabrochen Busco un viaje a la humedad Luego de besar tus cumbres Mataré la soledad Mataré la soledad Con tu más cálida lumbre Sueño una puesta de sol De un continente lejano Y sueño el mar En el cuenco de tus manos Sueño un suceso Cálido y glacial En el que doy preso Me siento inmortal De un continente lejano En el cuenco de tu semilla ¡Aplausos! Pues nada. Estamos encantados. Ha sido un placer. Pero sabemos que la gente igual tiene hambre, quiere cenar. O sea, comprarse el libro y... Lo más importante, lo más importante. Que vayan comprando mientras toco. Yo recomiendo encarecidamente que compres el disco a Cholo, que ya lleva unos cuantos rendidos. Yo iba a decir que... No, a Getro, a Getro. A Getro. A Getro, a Getro. Es que mi francés está muy oxido. Y nada, simplemente daros las gracias a todos por haber venido. Agradecer a La Vorágine que me haya dejado de estar aquí, que ya tenía ganas yo de pisar aquí en este escenario. Aunque como público también se está muy bien, ¿eh? Sí, está casi mejor. La Vorágine es el hogar que todos quisimos tener de niños. Sí, pero bueno, no había esos espacios comunes por aquel entonces. Nada, disculpadme a vosotros que estoy un poco cansado y he recitado un poco perfil bajo. Pero bueno, la poesía me ha dado para comer y algunos nos levantamos a las 5 de la mañana todos los días. Y bueno, y nada, si os ha gustado el libro, ya sabéis, podéis comprarlo, mi editor os lo agradecerá. ¿Tú se lo puedes firmar? Yo lo puedo firmar. De hecho, he comprado un boli hoy para firmar. Quiero usarlo por lo menos una vez. Y nada, un abrazo por vosotros por llenar este espacio. Gracias. Gracias. Aplausos. Gracias. Gracias.